En la final, en la final, en la final, en la final En la final, en la final Escucha, escucha, escucha En la final yo me llevo la copa Soy profesional y la cosa que se nota Saben que es muy mal que rapea pelota y maverick solo canto para prolongar tu derrota En el concreto, copa en el estilo, deja en alfabeto, la lacra Mira quita la plata, no necesito la plata, yo vine ahorita a quitarme tu respeto Hermano, te pica, yo, yo, yo Hermano, ¿sabes que rapeando? Yo te juro que te picas Yo voy a matar, ahora, a pelotica Le ganado siete veces, echamos en mi sopita y le voy a ganar octava, pero para maña fita Para maña fita, esto es intercalo Puede ser que en esto, esto es un suicida Puede ser que en esto, sea tu regalo, me asciende, pero esta maldita es la vencida Y que la vencida, te voy a decir roteando, hermano, que yo te doy una vestida Como una pelota, obviamente hay que partir arriba y llevar dos patatas que el balón de Roberto Carlos De Roberto Carlos, dime que ha pasado Este muchachito y que me ha ganado Toda la batalla, me ha estafado y ganado cada biche Y Pepe de jurado Pepe de jurado, te voy a decir, hermano, que tú te has alterado Porque coño, la madre, hermano, aquí me ha gritado Ya sé que está muy desesperada y la mente picada Porque lo canto es picado y improvisada Canto es relajado, mi mente es relajada Obviamente porque vota por él Porque todos los electromérgicos las cosas se las dejan fiadas Fiadas, dime para quién diría Te voy a decir, lo mato y esto es mala mía Porque solamente quién diría Y vengo a tu mamá Porque tu mamá es mi mejor mercancía Eso que dijiste, lo que dijiste Fue un chiste, digo la verdad Quiere vender a mi mamá Y me pudo porque a tu mamá también la vendiste Esa cosa que él dijo es una cosa muy incierta La mamá vendiendo el cuerpo, yo te juro que es experta Te voy a decir, ratiando, que tú estás muerta Vende a tu mamá, tu hermana y a tu primo en una oferta En una oferta, esto es el Ibocán Y tu mamá vende los turcos y a toda la religión Obviamente, maizón, en esta melodía Oigan a Venezuela, oigan el título de Papá Turquía Yo, 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 yo Hermano, solamente en esto tú eres mi amigo Porque hablar de turquesa y Venezuela Aquí yo he nacido Porque solamente aquí yo he vivido Y tú dijiste, ¿por qué no me he nacido en Estados Unidos? En este lado, tengo la raíz Hablando de esta, hablando de otro país Y que naciste, que naciste, te criaste Pero una verga es nacer aquí Yo nací aquí, en esto no miento Te voy a decir, rapeando hermano, te reviento Yo te hice a ti con tu mamá en un apartamento Y pídeme la bendición en tu presente Y tu nacimiento Con tu nacimiento No puedes creer Obviamente, ahorita, te acabo de besero Y tú no das bichas ni pepe No das bichas ni pepe En esta batalla aquí se aumenta el nivel Ya ¿Cómo es eso? Y que se aumenta el nivel Si rapeas conmigo, hermano, sos un decibel Te voy a decir, rapeando, que en esto te pego un coñazo Te parte un hueso, tú me guardas diciendo que es papel ¿Y qué es papel? Él, no, él la controla, él a veces me amenaza Y que una pistola, y que me dispara Pero tú tienes bola, pero estoy adrecho Que me dispara y las balas se devuelven solas ¡Bien, rebaldario! Mate Mate Ok, este es el final Un aplauso y una bulla para Mercenario Una bulla y un aplauso para Pelota A ver, ¿qué piensa el público? ¿Le gustó la batalla, sí o qué? ¡Réplica, réplica, réplica! El jurado, a la cuenta del teléfono Me apoya el público y me vendrá al final A ver La réplica Aguanta Una réplica de media hora ¿A qué jurado está peñera? La réplica de media hora Cuatro por cuatro No, no, dale ¡Réplica! ¡Voten, voten, voten! ¡Réplica! ¡Mitay, mitay, nos vamos! ¡Réplica! 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 course ... Sí, para todos. Sí, bueno, no dialoguen Los cuantos hay 30 y un A la una Pero señale A las dos Y a las Tres ¡Réplica! ¡Enviado! ¡Nadio! ¡Réplica! ¡Réplica!